Me encuentro gente caminando hoy por aquí por este polideportivo Hasta ahora no hay nadie, la gente está, no sé, hace tremendo sol, son las 2 de la tarde Y bueno, hasta ahora mejor que no haya nadie para poder grabar con más tranquilidad Y bueno, quería decirle a aquellas personas que tienen hijos que se encuentran aquí en España O aquellos que están pensando emigrar con familia Que aquí tienen muy en cuenta a los niños a la hora de incluirlos en actividades deportivas Y que esto no supone un gasto significativo, importante de dinero O sea, no vas a tener que pagar tanto, digamos como en Colombia, que es de donde yo soy Que para que tú tengas a tu niño en una actividad deportiva siempre te sale costoso Te estoy mostrando las instalaciones, míralo con tus propios ojos Cancha de tenis, otra cancha de tenis Una cancha de fútbol, microfútbol o fútbol de salón Esa que está por allá Es el complejo de básquetbol Y afuera hay otras canchas de básquetbol Y te voy a un recorrido por el sector Para que lo veas con tus propios ojos Para que tú veas cómo le, cómo apoyan aquí el deporte Esto es apoyo al deporte Esto no hay que, ay, vamos a apoyar deporte Pero cuando ya se ganaron la medalla olímpica Esto es apoyo al deporte desde tempranas edades Y es por eso que se ven los resultados positivos Como en los pasados Juegos Olímpicos Que sabemos que países del primer mundo como China y Estados Unidos Al revés, Estados Unidos y China Jueron los que más puestos o más medallas obtuvieron Pero no es casualidad Es el apoyo Entonces te voy a mostrar las instalaciones Y aprovecho para decirte cómo es el proceso Para escribir a tu hijo o tu hija En una actividad deportiva Bueno, miren Cuando termina la etapa escolar O sea, cuando inicia el verano Que es en junio Se abren las convocatorias Para las escuelas deportivas Entonces usted tiene Usted tiene que acercarse Al ayuntamiento que le corresponda De acuerdo a su padrón Al ayuntamiento que le corresponda Perdón De acuerdo a su padrón Y ver qué programas tienen aperturado En este caso les muestro Puede ser que sea muy similar En su ayuntamiento Aquí están Curso 2024-2025 Porque esto inicia En paralelo Con la actividad académica Me explico Usted lo inscribe en verano Pero inician cuando inicia La actividad académica Se la almacén El horario y tal Este es el ingreso A la cancha de fútbol Pero pensé que de pronto Estaba abierta Además puede ser que está abierto No sé Miro Está cerrado Esta es una cancha Se me pasa el nombre Deporte Que uno rebota Contra la pared Se me pasa el nombre La pelota Contra la pared Y eso Entonces Ah bueno miren Esta es la cancha de fútbol De hecho Una cancha Grandota Es de tamaño De tamaño De tamaño De una cancha profesional Aquí están las canchas En sentido Transversal Bueno Entonces usted Sigo con la idea Usted llega al ayuntamiento Y solicita Que le Hagan saber Los programas De Escuelas de deporte Ahí Usted elige En cual va En cual disciplina Va a inscribir a su hijo Eso depende De la edad De su hijo Y de las inclinaciones Deportivas Que mismo tenga Bueno miren Aquí le muestro La pista olímpica Y esto es en un pueblo Esto no es en la ciudad Ciudad Vean La pista olímpica La cancha Hay de todo Salto con Me has dicho Hay de todo Hay de todas las disciplinas Inclusive piscina Aquí hay piscina Bueno Y en el ayuntamiento Pide que le muestren Las actividades deportivas Que hay Por ejemplo Este año Que actividades deportivas Hay Tenis Patinaje Natación artística Y sincronizada Gimnasia Gimnasia aeróbica Gimnasia rítmica Balonman Danza clásica Fútbol de sala Eh Que más Espérame Atletismo Mini básquet Deporte base Karate Ese deporte base Para los niños pequeñitos De cuatro años Hacia atrás Entonces Ese deporte base Le dan Nociones De todos los deportes Nociones De todos los deportes Y ahí ellos Ellos van Elegiendo Qué actividad Les gusta más Pero vean Que es muy importante Porque el acompañamiento Es íntegro Ahora les digo El valor Que es muy importante Saber el valor Porque no todos Tenemos dinero Para Para ciertas cosas Pero aquí Es donde yo quiero Que ustedes entiendan Que es muy importante Que ustedes le brindan Un acompañamiento Y por qué no A una inversión En sus hijos No es costoso Aquí por ejemplo Donde yo estoy Cuesta 60 euros Anuales Anuales 60 euros Anuales Por niño Eso me parece Una cifra Súper Asequible Y el horario O a la temporada Miren esta Esta cancha de tenis Más pequeña Y el horario O la temporada Es desde Septiembre De este año Hasta septiembre Del año que viene O sea Un año Un año completo De actividades ¿Cómo se hace el pago? Usted lo puede hacer O en efectivo O por cuenta bancaria Si usted no tiene Cuenta bancaria Usted se acerca Al ayuntamiento Y le Les pide que Ellos le dan Un número Y usted Ese número Lo deposita A la cuenta A la cuenta A la cuenta bancaria Muchachos Entonces es muy importante Que ustedes sepan Que están este tipo De opciones Para que los niños Tengan un crecimiento A nivel No solo intelectual Sino que a nivel Físico Y deportivo Y deportivo Entonces muchachos Espero les haya servido La información Si ustedes requieren Un dato más puntual Un dato más puntual Me lo puede hacer saber Me lo deja aquí En los comentarios Solo les pido Un favor Síganme aquí En mi canal De YouTube ChocoAventuras En el cual Con frecuencia Les voy a ir Trajendo más videos De interés Que yo sé Que les va a servir Mucho a ustedes A los que piensan Emigrar O inclusive A los que ya están aquí Entonces muchachos Repito Espero les haya servido La información Ustedes ya saben Que no digo nada Y lo digo todo No olvides dejar Tu hermoso like Hasta la próxima